¡Suscríbete al canal! 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 Vamos al concierto. Bueno, lo más fácil para que tengan esa información es que vayan a nuestras redes sociales porque ahí está toda la información. Ahí está toda la agenda y todo lo que está pasando. Es mucho más fácil que la información la encuentren en Instagram. En su cuenta de Instagram. Ahora, el documental fue producido y dirigido por José Pernalete y Gabriel. Claro, Gabriel Machado. El documental es otra cosa. Lo que pasa es que yo siempre decía, el documental es un poco mi historia, pero también es la historia de nosotros. Bueno, ya ustedes saben, igual, cualquier cosita en mis redes sociales, yo les voy a colocar también un videíto para que ustedes puedan verlo. Les voy a colocar allí donde se van a presentar y por favor, no se pueden perder, ver a estos muchachos que cantan estupendo. Y a este que está aquí, le dice, pélame el brazo ahí para descargar el disco, ¿ok? Y ya vamos a despedir con un toquecito, ¿ok? Y con esto, pues, les deseamos un feliz viernes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a mi gente de Eurogens por mis joyas. Y bueno, pues, nada, gracias, se les quiere por el cariño, por todo, mi amor. Ya va, espera. Pero no, 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 no. ¿Quién lo diría? Esto es chica al día. Yo quiero, yo quiero, ¿cómo es? Este. No, no, porque estoy usando un split. A ver, pero, ok, pero ¿por qué tiene que ser tan extremo? Voy a seguir. Ajá, la siguiente. Pero síguela, síguela. Ok, ok, arrancamos. Vamos a la comienda. Pero me gustó el de aquí. ¡Eso sí, un esmai completo! ¡Vamos, compañeros, porque batiste a la casa! ¡Felicentado! Aldana Láser, Miami. Expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza. Irenco Auto Sales Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. ¡Felicentado! 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 ¡Felicentado!